Y eres Madre de Dios, Madre de Jesús, que vino a salvar a vos. Gracias a Dios y a ti, oh Padre contado. Gracias a Dios y a ti, oh Padre. Gracias a Dios y a ti, oh Padre. Gracias a Dios y a ti, oh Padre. Gracias a Dios y a ti. Gracias a Dios y a ti, oh Padre. Gracias a Dios y a ti, oh Padre. Gracias a Dios y a ti, oh Padre.